Crece la preocupación tanto en Venezuela como fuera del país en relación a la intención del gobierno de Nicolás Maduro de desplazar a la Asamblea Nacional con la creación del Parlamento Nacional Comunal. Figura a la que Maduro asegura se le entregará todo el poder. Hoy se instaleó en la sede de la Asamblea Nacional el Parlamento Comunal y yo le voy a dar todo el poder al Parlamento Comunal. Todo el poder al Parlamento Comunal y ese Parlamento va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base. Todo el poder al Parlamento Comunal. Hoy se instaló, se instalaron 600 parlamentarios de todos los parlamentos comunales de base. En esta parte del programa nos acompaña el abogado Juan Manuel Rafali, él es abogado constitucionalista, profesor universitario en Venezuela. Doctor Rafali, primero gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Doctor Rafali, ¿tiene personalidad jurídica esto que se denomina como Parlamento Nacional Comunal? Sí, a ver, el Parlamento Comunal está previsto en la Ley Orgánica de las Comunas como una especie de Congreso o de órgano, digamos, normativo a nivel de las comunas, de los consejos comunales. Y son voceros que se reúnen, cinco en total, y deliberan, debaten sobre los temas de interés para la localidad respectiva, para la comuna respectiva, y son nada más que cinco personas. Entonces, pueden haber tantos parlamentos comunales como comunas haya, porque es todo reducido a un ámbito geográfico comunal muy pequeño. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que se trató de instaurar hace unos días acá en Venezuela es un Parlamento Comunal Nacional, y eso no existe ni en la Ley Orgánica de las Comunas, ni en la Constitución de la República. En consecuencia, es un ente que está integrado, no se sabe por quién, por gente que no ha votado nadie, que no tiene competencias atribuidas o establecidas ni en la Constitución ni en ninguna ley, y por lo tanto, como tú bien señalas, su personalidad jurídica no puede identificarse con la de ningún poder público. En consecuencia, es un órgano allí de deliberación política, cuya naturaleza no se sabe cuál es, pero que no es jurídicamente un poder público, ni puede tener atribuciones, porque la Constitución ni las leyes se los asignan. Ahora bien, le escucho y según lo que usted dice, un organismo con figura jurídica no tiene atribuciones asignadas por la Constitución, porque jurídicamente no existe. ¿Cómo entonces Nicolás Maduro señala que se le va a entregar todo el poder a este Parlamento Nacional Comunal? ¿De qué poder estamos hablando? Sí, bueno, por eso es que comentaba que no, primero hay que pensar en qué tipo de concepto de poder está manejando el presidente, porque si el poder al que él se refiere son las competencias que el artículo 187 de la Constitución le confiere a la Asamblea Nacional, eso no puede asumirlo absolutamente ningún otro poder público, ni ningún otro ente u órgano de la administración. En consecuencia, esas competencias del poder público nacional, concretamente de la Asamblea, que son las facultades de legislar en las materias nacionales y de ejercer funciones de investigación y de control, bueno, pues simple y llanamente son indelegables a más nadie, salvo por vía de leyes habilitantes. De modo que cualquier intento por quitarle a la Asamblea sus competencias y que las usurpe otra entidad, órgano, ente, instancia, o como se le quiera llamar, y menos sin formar parte del poder público, bueno, equivalía a una ruptura constitucional, o el desconocimiento constitucional, además de la voluntad popular de la gente que votó el domingo 6, por esos diputados que están allí, porque esos señores del Parlamento Comunal nadie los ha elegido, no se sabe quiénes son. En consecuencia, estamos hablando de una especie de disparate constitucional. No hay manera de sustituir ni de suplantar a un poder público por otro. Eso es lo mismo que la Asamblea Nacional mañana llegase y dijera, no, yo voy a designar un nuevo presidente, o yo voy a designar a unos nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, obviando todo lo que son los requisitos y trámites y procedimientos legales. Eso no es posible. De modo que estamos ante una especie de, digamos, de invento que para mí tengo, que no va a tener la trascendencia y la importancia que creo que mucha gente le está atribuyendo, sino que más bien es un invento político, un discurso puertas adentro para que la derrota electoral, esa inflamación postelectoral, ese trauma, sea más leve para los seguidores de las fuerzas que apoyan al gobierno, porque no hay otra explicación posible. Ayer hasta Germán Escarra, que es un constitucionalista que últimamente se ha pronunciado mucho en favor de las tesis del gobierno y lo ha apoyado, también estaba diciendo esto, es que es elemental. Esto es una cosa de derecho constitucional de primer año. Ningún poder público puede ser suplantado por nadie, por absolutamente nadie, sin que haya un desconocimiento a la Constitución. Un desconocimiento a la Constitución. Usted además ha usado otro término, ruptura del orden constitucional, que puede entenderse como un golpe de Estado, porque finalmente los golpes no necesariamente siempre son contra el presidente. Yo lo que creo es que debería realmente asumirse el resultado de la elección. Esa especie de acuerdo que firmó el presidente con bombos y platillos de que se iba a reconocer, el triunfo electoral de quien fuera, bueno, tienen que honrar esa palabra. Porque todos estos son intentos por desconocer la voluntad de cambio que expresó la gente. La gente lo que está esperando es que se le hable de sus problemas, de cómo solucionarlos, de qué va a pasar aquí en enero en Venezuela con una situación económica gravísima. Y lo que la gente está viendo es que el gobierno está empecinado en esta especie de tensión entre poderes públicos o de generar unas condiciones tales que prácticamente no reconozcan lo que el pueblo expresó el día 6 de diciembre. Entonces, caramba, yo creo que esto hay que asumirlo con un poquito de criterio de Estado, ¿no? Y ver esto más allá del tema de que me aferro o no al poder. Hay que realmente asumir las cosas. Es muy fácil ser demócrata cuando se es mayoría, ¿no? Ahora, cuando eres minoría es que tienes que demostrar tu talante. Y yo el llamado que hago es eso, a que las instituciones del país, tanto el Poder Judicial, la Fuerza Armada, el Poder Ejecutivo, e incluso el Parlamento que está todavía en ejercicio hasta el día 5 de enero, bueno, caramba, que tomen esto con la debida, no solo cordura, sino con la altura que les requiere el cargo. Estos son momentos de Estado. En un país que está en la condición en que está Venezuela, es verdaderamente dantesco ver este tipo de cosas y estos dislates y estos discursos altisonantes, vacíos, inconstitucionales. Este es el momento de los hombres de Estado. Vamos a ayudar al país. Vamos a ponernos de acuerdo. Si yo fuera presidente hubiera convocado ya a los diputados electos y a todas las fuerzas vivas del país a un gran acuerdo nacional a ver cómo vamos a empujar al país de enero en adelante con el petróleo y el precio que está. Pero no, aquí lo que hay es una especie de discurso, como digo, de supervivencia política, de aferrarse al poder, de no reconocer resultados y el grito democrático claro que dio todo un pueblo el pasado 6 de diciembre, bueno, pues, simple y llanamente con un empecinamiento, un empecinamiento y una visión pequeña de lo que es la política. La política es mucho más que eso, es mucho más que aferrarse al poder, es mucho más que estar en un cargo, es entender las necesidades de un país y para qué está un servidor público y un político de verdad, verdad. Quiero agradecer al doctor Juan Manuel Rafael y abogado constitucionalista por estar estos minutos en la tarde de NTN24. Gracias a ti, Dani. Hasta luego.